¡Hola! ¿Cómo están? El motivo de este video es para compartirles que me acabo de conseguir una nueva cámara Es la Canon Rebel T5 o 1200D, creo que es el nombre que tiene en Europa Pero bueno, esta la acabo de adquirir y es con la que voy a estar grabando a partir del día de hoy Porque hasta este momento, la cámara con la que estoy grabando es la del celular Y es una cámara medio... pues no es muy buena Vamos a dejarlo con eso, que no es una cámara muy buena Y también en un unboxing anterior, les había mostrado esta cámara Que igual podría servirme, pero como deforma la imagen, porque tiene ojo de pescado No se presta mucho para unboxings y esas situaciones, porque deforma las imágenes Entonces tendría que arreglarlo en edición y me quitaría demasiado tiempo Así que... bueno, he decidido conseguirme una nueva cámara Esta es la que elegí, es una cámara básica No es tanto así que yo elegí la cámara, creo que es para lo único que me alcanzó, ¿no? Ya después tal vez adquiera una mejor, pero bueno Es la Canon Rebel T5, les voy a enseñar rápidamente que hay adentro de la caja Yo ya la saqué, la cámara está allá afuera, ahorita se las enseño Pero rápidamente les voy a dar un tour por lo que hay dentro de la caja Obviamente manuales, en español y en inglés Garantías, una estampa, más garantías Y tiene los discos de instalación Que es software, es un software especial de Canon Miren aquí dice 1200D, que es el nombre que tiene en Europa la cámara Yo creo que son para, para, no sé, cosas para la PC, ¿no? Para que puedas visualizar lo que estás grabando dentro de la PC Aquí adentro creo que ya no me queda nada Creo que lo de aquí ya lo he sacado todo, según yo Bueno, aquí está su cable USB para conectarlo a la computadora Estas son las tapas del lente y de la cámara Que ya se los he quitado porque como les dije Ya la cámara yo la tengo aquí afuera, ahorita se las enseño Bueno, pues esta es la cámara Que en su kit básico ya viene incluido este cordón para colgártela en el cuello Viene este lente de 18-55 milímetros Que es un lente muy básico para fotografía Para principiantes, se puede decir, como yo Para principiantes, de este lado izquierdo Podemos encontrar que tiene una salida de video HDMI Para conectarla directo al televisor No sé si se alcance a ver allí Tenemos el puerto mini USB para interactuar con la computadora Ya sea para transferir datos O yo creo para interactuar con el software que les enseñé en los discos Y este plug es para conectarle un disparador El disparador pues es como un tipo control Que aprietas el botón y la cámara toma la fotografía Para tomar fotografías a distancia Y eso también para prevenir que está en el tripié Y para que no se ande moviendo la cámara Pues se usa dicho disparador En la parte de abajo De aquí es de donde se extrae la batería Es una batería de litio Que dura bastante Ya he utilizado la cámara Y me ha durado hasta Tomando así fotos regularmente Obviamente no todo el día tomando fotos Pero tomando una que otra fotografía regularmente Me llegó a durar tres días la batería Y grabando también video Entonces dura bastante decente De este lado tenemos la ranura para la memoria SD La extraemos Y yo ahorita tengo puesta una de 32 GB Que pues en realidad yo no ocupo más Igual si algún día hago un vlog saliendo de viaje Pues voy a requerir una batería extra Y voy a necesitar también El conseguirme Unas cuantas memorias De más capacidad De unos 64 GB yo creo Es lo que estaría necesitando De este lado tenemos el panel de botones Para controlar las funciones de la cámara Aquí este scroll Se gira para cambiar funciones De fotografía y video Por ejemplo Retrato nocturno Fotografía en movimiento Fotografía macro Paisajes Retratos de personas Etcétera Tiene un montón de funciones Bastante buenas E incluso Utilizando el modo automático Las fotografías Quedan bastante bien Aquí en la parte de arriba Tenemos el flash Que solo se abre de forma automática Cuando la cámara está encendida Y dependiendo del tipo de disparo Que esté seleccionado en ese momento Por ejemplo Ahorita está seleccionado Este Que este si me permite abrir el El flash Pero si lo pongo por ejemplo En automático Creo que en automático No me lo permite Me dice que la función Funcionó seleccionable En modo de disparo actual ¿Por qué? Pues quien sabe Pero no me deja ¿Se podrá ver a través de este lente? Si mira Se alcanza a ver A través del lente Incluso puedo hacer el zoom Y desenfocar Y enfocar las cosas También podemos cambiar A la visualización Aquí en el display Para que sea un poquito más cómodo Ya desde aquí puedo hacer zoom Puedo desenfocar O enfocar la fotografía Y hacer el disparo Directamente Desde aquí Obviamente Aquí no se alcanzan A apreciar muy bien Las fotografías Pero ahorita Les voy a sacar Como que un tipo Prueba De las fotografías Y los videos Que he tomado Con la cámara Y que se den cuenta De más o menos La calidad que tiene ¡Suscríbete! 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 Y bueno pues eso es todo Por el día de hoy Esta es la cámara Que voy a estar utilizando A partir del día de hoy Si el video te gustó No te olvides de dejar tu like Aquí en la parte de abajo Dejar tu comentario Comparte los videos Con tus amigos Y sígueme en las redes sociales Para que estés al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao!